Cuando faltan 20 minutos para dejarle el lugar al señor Fito Segovia, tengo en línea lo prometido. Tengo ya contacto telefónico con el señor Roberto Kerkebe Lama. El señor es licenciado, pero también ideólogo y actor. A ver si me escucha. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Soledad. Mucho gusto. Por favor, me da vergüencita cuando me lo decían. Ah, no sé, discúlpame. Así me pasaron la data tu representante. Ay, me representa todo muy lindo. Pero la verdad es que hemos hecho cursos de actuación solo para no meter mucho la pata, nada más. Pero pido disculpas de los actores, entonces. No, por favor. Uno, hay cosas que uno, como dicen, se nace y otras se hacen. Hay veces que podemos torcer un poquito la idea, ¿no? Esa es la idea. Digamos que nosotros, en realidad nosotros somos consultores de empresas que... Bueno, pero para. ...y consultores de la universidad que nos dedicamos a entrenar equipos de venta. Y eso es una discusión que se da todos los días de si se nace o se hace. Claro, bueno, pero justamente por eso. ¿Vamos a aclararle al público? Porque empezamos nosotros hablando como si ya supiéramos del tema, ¿no? Pero para los oyentes, estoy hablando todavía no saben con quién, entonces. ¿Vamos de nuevo, te parece? Dale. Presento a Roberto Kerkebe Lama, que nos va a estar hablando para que nos cuente realmente de qué se trata Humorum y también, como ellos suelen llamarse, corregime si me equivoco, Roberto, por lindos y por insistidores. Bien. A ver, ¿de qué se trata esto, Roberto? Te cuento, Soledad. Esto es, por lindos y por insistidores, es una obra, la verdad, un monólogo, en realidad es una obra donde somos dos los que estamos al frente, donde caricaturizamos lo que pasa en la venta y en esto de que si hay un... si vendedor se nace o vendedor se hace. Martín Georgis, que es mi socio, y yo, cada uno en su rol, uno hace un personaje de un vendedor, de un disertante de ventas, así con tono centroamericano, de esto que se pueden ver en internet, que habla todo motivacional, mis queridas águilas, mis cóndores, vamos por la venta, y eso que... y propulsa esto de tratar de estudiar la venta para poder vender. Y mi personaje es el típico vendedor que vende, que es vago. Entonces, su teoría es, el buen vendedor tiene levante con las mujeres. Ah, bien, o sea, son como las dos caras de una moneda, ¿no? Claro. Lo contrapuesto uno con el otro. Y el contrapunto justamente es ese. Mi personaje dice, si sos ganador en la vida y con las mujeres, también sos ganador en la venta. Ah, bien. Y de ese guión, este guión es fruto del trabajo que nosotros hacemos. Nosotros somos constructores de empresa y a nuestras capacitaciones le ponemos mucho humor, porque sabemos que a las personas que trabajan y que hacen todos los días una tarea, ir y explicarle las cosas desde una film y desde una teoría se les hace muy complicado. Entonces, desde el amor y desde el humor es mucho más piola. Claro, no, no, sí entiendo lo que me está diciendo. La verdad que empezó a transformarse esto en algo que nos superó. Es decir, de repente nos empezaban a llamar a las fiestas de fin de año de las empresas que nos convocaban para capacitar. Nos invitan a fin de año a decir, che, contate un chiste. Como usted trabaja en humor, cuando deciste algo y pasamos una hora al frente hablando y dijimos, ¿y esto qué es? Y nos dimos cuenta que estamos haciendo un trabajo más de humor que de consultoría y generamos esta unidad de negocio que se llama Humoru. Bueno, digamos, si me permitís la comparación, Soledad, ¿hay que parecido a lo que te está pasando a vos ahora? La realidad superó la ficción. Claro, claro, no, sí, te entiendo. La verdad que sí, uno no se lo espera y lo mandan al muereco, no, perdón, pero lo mandan al frente mal. Pero sale bien. Y uno nunca sabe, por más que yo me grave, uno también se tiene que mimar un poquito, se tiene que querer, y en mi caso particular, si bien soy locutora, hacía mucho que no estaba el aire en ningún programa, hacía mucho tiempo ya, casi dos años que estaba solo en producción, y fue un cambio que volvió a renacer esos nervios en la panza, que te tiemble la voz, que te equivoques, que hagas furcios, y sobre todo manejando todo yo, porque no tengo operador, porque tengo que pensar qué música pongo, que tengo que atender el teléfono, y la verdad es demasiado. Por eso me llama muchísimo la atención, para el lado que ustedes lo tomaron, porque no debe dar nada más difícil que hacer reír, ¿no? Exactamente, y es complicado, y sobre todo el público de ventas es un público, nosotros somos vendedores también de nuestros servicios, a esta hora, un viernes, a las 3 y 40... Dale, véndeme, véndeme el producto. ...entrará alguno como la gente, o no, y ya estás pensando en el fin de semana, y de repente el viernes te sorprende con una super venta, y hay veces que no viene nada, y te queda la esperanza del sábado, y entonces poder hacer humor con las cosas que pasan dentro de la empresa, donde tenés clientes insoportables, y clientes que son muy piolas, y tenés jefes insoportables, y tenés jefes muy piolas, y compañeros, y cada uno tendrá su grupo de venta mejor o peor armado, con todo eso poder hacer humor es muy bueno, y hemos encontrado desde Mente Comercial, que es la consultora, la forma de trabajar humor y contenidos de la mano, y eso ha sido muy bueno, y hace que no haya nada parecido, a tal punto que se desprendió humorum, que es, te cuento para que tengas una idea, qué nos llevó a armar la comunidad de negocio, nos empezaban a llamar, hace 3 años nos llamaron, nos presentó Everludueña, y trabajábamos nosotros, estaba Everludueña nosotros, y después venía Martín Bossi. Ah, limitador. Tienen que hacer dos profesores de la universidad, entre medio de esta grilla de personajes, y después nos empezaron a convocar para fiestas de empresas, y para ello Provencret, Tarjeta Naranja, y bueno, y de repente ese feedback de la gente y de los clientes, hizo que lo tomáramos más en serio, y hicimos cursos de teatro, cursos de monólogo de humor, y bueno, y nos dedicamos gran parte del tiempo a hacer estos eventos. Claro. Y tengo una consulta, entonces, surgió hace 3 años, podemos decir. Sí, 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 ya hace 2, 2 años y medio, 3, estamos haciendo este tipo de participaciones, estuvimos el año pasado en la sala mayor de la Ciudad de las Artes, para la Fundación Endeavor, el anteaño en el Yeraton, también tuvimos eso, que de golpe se iban dando cosas muy rápidas, llegar a la Ciudad de las Artes, para nosotros era un sueño que se iba a dar de acá a muchos años, si se daba, y al año de estar haciéndolo, a los 2 años de estar haciéndolo, estuvimos con 250 personas en la Ciudad de las Artes. Mirá qué bien, qué bien por ustedes dos, por Roberto y por Martín. La verdad, cuando me llegó la gacetilla de ustedes, dije, ¿cómo? Viste cuando uno tiene que volver a releer y a releer, y por eso también empecé preguntándote cómo es. Son licenciados, a mí me llegó la biografía, podríamos decir, de ustedes, tanto de vos como de tu compañero Martín, y la verdad que decía, pero, a ver, estoy leyendo bien, se confundió la gacetilla y mezcló a dos personas totalmente diferentes, porque no entendía por un lado lo del humor y por el otro lado, como decís vos, licenciados en administración de la Universidad Nacional de Córdoba, tienen esto, además de la gestión de ventas, posgrados, gestiones y demás, me chocaba, me hacía un poco de ruido, y automáticamente, bueno, me contacté con la prensa de ustedes y le dije, pinta como para que hagamos una nota, porque la verdad, a mí me re llama la atención, y creo que para el que está al otro lado, somos muy pocos los que trabajan individualmente, creo que la gran mayoría trabaja para alguien, o sea, tiene un jefe, trabaja en una empresa. Exactamente, y si no, y si trabajás para vos y te ha tocado pasar por la venta, son procesos muy complicados de pasar al humor, y cuando uno lo puede hacer con humor se vuelve muy divertido, pero también el aprendizaje es muy rico, y en la venta también uno aprende de, uno cree que va a enseñar y termina aprendiendo, nosotros disfrutamos mucho haciendo acompañamiento de terreno, porque por ahí cuando tenés la posibilidad de disfrutar con un vendedor que trata a los clientes de una determinada manera, o sabe manejar objeciones, que en la venta el manejo de objeciones no lo hace cualquiera, hay gente que la objeción la sufre, es decir, la objeción sería técnicamente cuando te discuten el precio, o alguna característica de tu producto, y hay vendedores que eso los pone muy nerviosos, y los hace enojar, y otros que se relajan y disfrutan la objeción, y generan cierres de venta. Y eso genera letra para los guiones de humor que hacemos. O sea que prácticamente los monólogos de ustedes están basados en lo que viven día a día, es una realidad que están palpando constantemente. Constantemente, de hecho cuando me llamaba para producir, yo salía de un cliente, de estar haciendo consultoría para su equipo, y es de venta industrial, y la venta industrial es muy dura, y muy particular, y nosotros disfrutamos mucho, y de ahí tenemos mucha letra, y entonces en nuestro próximo monólogo de humor saldrá seguramente algo de humor de esto que estamos viviendo. Claro, bueno, espero que no me metas en el medio. Espero no sentarme en una butaca y que veas los entretelones que suceden en una radio a diario también. Sí, pero parece que te está yendo bien. Así que... Gracias, amor. Gracias por dejarme participar de esta última hora tuya en el aire. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Sí, sos uno de los últimos que me va a estar escuchando, realmente. Que no suene tan drástico. Bueno, pero para ir cerrando, te quiero preguntar, Roberto, así mínimamente, y además para que el público sepa, cuando uno va a ver un espectáculo de ustedes, o una de sus presentaciones, si querés que no sea tan... con palabras tan que capaz querés que te quedan grandes, ¿hay posibilidad, o sea, los vemos a ustedes tal cual son, como después vos capaz mañana te crucen la calle y me vendas cualquier otra cosa? Prácticamente. ¿O están disfrazados? Prácticamente sí. Prácticamente. Porque mi socio Martín sí sale demasiado trajeado para dar esta figura del saber vende, y en lo mío ya está un poquito más camuflado, me pongo unos colegantes, una camisa brillosa. Bien. Y solo porque es trabajo, lo quiero aclarar, a mí me gusta dar la disertación con un Fernet preparado en vivo, ¿sí? Entonces, por ahí busco a alguien del público, el que tenga más cara así de Fernetero, y preparamos en vivo el Fernet, y yo doy la disertación con el Fernet, pero porque es trabajo, ¿no? Pero qué bien. Claro. ¿Pero te lo tomás? O sea, ¿se acaba el vaso? Y bueno, lo vamos viendo. Ah, bien, bien. Lo pide el personaje, si lo pide el personaje, quedan los hielos, nada más. Bueno, y te hago una consulta, ¿entre ustedes dos realmente son así? O en la vida real me refiero, ¿sos el ganador vos y él el... No, no. No. ¿El formal que tengo que estudiar? No. No, digo, porque capaz estaban muy marcados, ustedes son totalmente diferentes, con tu compañero, y digo, acá nota la diferencia. No, no, yo creo que para poder hacer eso, uno por lo menos, igual como lo que estás haciendo, uno se debe creer ganador para poder ver si es ganador, pero si uno no se lo cree... También. ...y probablemente para poder hacer esto, algo de ganadores debemos tener, pero sobre todo sí de soñadores. Nosotros soñamos que podía ser y se está dando y ese es sin duda algo que es transversar a cualquier persona y a cualquier profesión. Si lo soñaste que podía darse... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y la verdad que esa dificultad que vos tenías para entender qué hacíamos, lo tiene todo el mundo cuando uno le trata de explicar qué hace. Porque la verdad dice, sos actor, sos licenciado en administración, sos docente de la universidad, pero... ¿Qué sos? Sí, por ahí... Uno puede soñar y no dejar que otros lo limiten y la verdad que este sueño nos superó. Así que lo estamos viviendo y disfrutando mucho. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo el contacto con Radio Presencia, con nuestro programa Garrate Catalina y te quería preguntar como último para que le digas a los oyentes, ¿Alguna fecha en vista para ir a verlos? Generalmente nosotros lo hacemos para empresas. Sí. Entonces, probablemente, cuando son eventos para empresas son eventos cerrados. Sí, privados. Si estás en la empresa te llaman o si sos proveedor de esa empresa muchas veces lo hacen abierto a otras empresas, pero si no, generalmente nosotros trabajamos en eventos para empresas. ¿Quién te dice que de acá hace meses te estamos hablando para decir, bueno, estamos en un lugar y es abierto a público? Bueno, perfecto. Entonces nos estás avisando de lo que sí, volver a repetirlo de los videítos en YouTube para que la gente... Sí, nosotros tenemos una página que es www.mentecomercial.com.ar y hay un blog ahí que se llama Demente Comercial que es un blog de humor para vendedores. Ahí van a encontrar videos, no solo nuestros sino videos que hablen sobre venta, notas de humor sobre venta, cómo le dicen a tu jefe las peores ventas de tu vida. Ah, genial. Cosas que se deben hacer en el contacto inicial. Todo lo que tiene que ver con humor de venta y cosas de interés para vendedores está en ese blog. Y de ahí pueden entrar y ver nuestros videos de humor y en YouTube está el video de Por Lindos y Por Insistidores que les va a ayudar a entender de qué se trata esta charla. Claro, justamente. Para que la gente que está del otro lado se abra un poquito más y piense mejor dicho traslade lo que nosotros estamos hablando ellos lo están procesando lo están pensando los oyentes puedan trasladarlo y realmente saber de qué estamos hablando y que tengan una visión ¿no? Que dicen que entra todo por los ojos ¿no? Así dicen. Así que bueno repetí la página web www.mentecomercial.com.ar www.mentecomercial.com.ar No pudimos sacarla al aire así que gracias a ustedes también y gracias por tu palabra lo dije hace un ratito son mimos para mí así que gracias sinceramente gracias por el contacto y gracias por la buena onda. Bueno, muchas gracias igualmente. Nosotros seguimos en Agarrate Catalina entramos a los últimos cinco minutitos en que me vas a escuchar en que estoy a la...